ok como cual por ejemplo siendo un tipo joven como yo no muchachón de 35 años que te parece hojas muertas pero pero tú la sabes pero si estos son posmenudo yo no sé si vas a cantar a esos hot on leaves yo creo que hojas muertas eso suena un grupo de merengue pues señoras y señores nosotros nos despedimos hasta la próxima semana y los dejamos con la romántica voz de Héctor Trabiesa I see your lips the summer kisses the summer hand I used to call since you went away the days roll on and on and on and soon I'll hear a winter song but I miss you miss you missed you most of all my darling when autumn leaves when autumn leaves start to fall jajajaja gracias por chequear el tocino.tv mira esto está a nivel de cortavena así que ¿te gustó? pues mira hay más suscríbete y envíanos tu comentario no 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 Gracias por ver el video.